Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Tengo que reconocer que estoy un poco emocionado de estar acá con ustedes dando esta charla, esta conversación. Sí, hace muchos años que estuve por acá. Y lo que tengo ganas es un poco contarles qué nos está pasando con todo este tema de la información y la generación de conocimiento y qué estamos viendo, pero desde una perspectiva un poco más experimental, de la experiencia nuestra y cómo lo estamos viviendo todo esto. En realidad, cada uno va desarrollando una historia de trabajo y a mí me tocó pasar de recibirme acá como un profesional y como era bastante idealista y demás, me gustaba irme de la ciudad y empezar una experiencia en el campo, así que fui encargado unos cuantos años en un establecimiento en Deró, tuve 10 años de encargado en un campo, así que muy relacionado con todos los procesos operativos. Y hay un punto importante también porque todo lo que tiene que ver con gestionar información y conocimiento, no solamente está ligado con la recomendación, que es el lugar a veces que nos toca como agrónomos y ahí relacionamos el conocimiento, sino también el cómo hacer las cosas, poderlas hacer en el tiempo, en el lugar justo, y hay un montón de conocimiento organizacional y de procesos que es sumamente importante, cosa que me fui dando en el paso del tiempo, o sea, cuando terminé la facultad me parecía que lo importante era saber en qué fecha había que sembrar un maíz o qué densidad era la conveniente, pero no había alcanzado a dimensionar lo importante que era el conocimiento de cómo hacerlo, cómo gestionar un contratista, cómo dimensionar la cantidad de equipos de maquinaria, cómo evaluar la cantidad de días con lluvia que hay en un año para saber cuántos días me va a trabajar un equipo. Eso fue lo que me tocó un poco en esa primera etapa de trabajo, entender que el conocimiento iba más allá que la recomendación y tenía que ver con un conocimiento relacionado con la operación. Y después dejé ese trabajo y empecé a trabajar de asesor con el creador Sonderó que estuve 14 años y realmente fue un aprendizaje muy importante para mí ahí. Y también uno va aprendiendo otra cosa, que el conocimiento no es algo que uno lo accede, lo aprende y después se dedica a trabajar, a operar. Nosotros, yo por lo menos tenía un poco esa ingenuidad de creer, bueno, estoy en la universidad, primero aprendo, conozco, y después me voy a dedicar a transferir todo ese conocimiento aprendido a los agricultores. Bastante equivocado estaba, me di cuenta que sabía muy poco y lo importante que era aprender de la operación misma, de la experiencia y de lo que se estaba haciendo. Y del dinamismo además que tenía eso. Así que en ese trabajo de asesor lo que a uno le toca mucho es ver qué hacen los agricultores, dónde aciertan, dónde no aciertan, y a partir de esos hechos emergentes poder ir construyendo técnicas apropiadas y consolidándolas, pero en un proceso sumamente dinámico. Un hecho que me afectó mucho también en la carrera, que fue con el creer Anderson de Roque, donde estaba trabajando de asesor, siempre los creas hacen viajes, para ver cosas nuevas, distintas, y no quedarse encerrado en esa endogamia que es su propia experiencia. Y fuimos un año a Estados Unidos a ver los farmers de Illinois, de Iowa. Tengo que reconocer que me resultaron bastante aburridos como transmisores de tecnología y de cosas innovadoras. Así que cuando me tocó el segundo viaje, propusimos, ¿por qué en vez de ir a ver los agricultores, por qué no vamos también a California, a Silicon Valley, y vamos a ver qué está pasando con las empresas que gestionan información, tecnología? Y entonces fuimos ahí a San Francisco, y raro, ¿no? Ir con un grupo de agricultores, en vez de ir a mirar a agricultores, ir a ver qué estaba pasando con la gestión de conocimiento, propiamente dicho, ya no con el conocimiento agronómico, sino con el proceso en sí de generar conocimiento. Y ahí fuimos a Berkeley, y varias empresas, San, varias empresas Stanford, universidades de ahí, y nos empezaron a explicar los profesores, los emergentes que estaba habiendo. Realmente estaban habiendo algunos emergentes de la manera en que se estaba generando el conocimiento importante. Si uno era, nos empezaron a, que ahora ya está recontratrillado, pero a hablar de la web 2.0. Entonces nosotros veníamos del proceso CREA, que era intercambiar. Una vez por mes hacíamos la reunión en la casa de uno de los miembros, que es su campo, y transmitía sus problemas, sus aciertos, desaciertos, y entre todos íbamos construyendo conocimiento de manera colaborativa. Pero ahí, con este asunto de la visita a Silicon Valley, aprendimos el impacto que tenían las nuevas tecnologías en la generación de conocimiento. Y cuando nos empezaron a contar que era esto de la web 2.0, que ya la web no era una plataforma donde uno miraba vidrieras, como va caminando por la calle viendo vidrieras locales, sino que los contenidos los iban creando los usuarios de manera colaborativa y con interacción. Y eso era una novedad. Dijimos, esto para el proceso CREA, que tenemos que es la colaboración de los agricultores, es fenomenal. Entonces empezamos a introducir todo esto de las wikis y las formas colaborativas para generar conocimiento. Y ese fue un cambio importante porque eso me sacó un poco de la posición ya de ingeniero agrónomo, de profesional, y vi que había una oportunidad para ser emprendedor en esto de la introducción de tecnologías y de informática en el sector agropecuario. Así que vimos ahí todo lo que estaba pasando con la web y las plataformas web como una oportunidad para empezar a generar conocimiento a partir de la experiencia de los agricultores. Ese fue un punto importante y el otro también que para mí marcó un cambio muy fuerte es la aparición de todo lo que tenía que ver con los sistemas de información geográfica. Esto de haber sido encargado y operar un establecimiento aprendí, como les comenté al principio, que una cosa es el conocimiento de la receta y otra es operarla y ser justos en el tiempo y en el espacio. Y mucho del éxito, a veces cuando hablan del éxito o del fracaso de una empresa, no es tanto porque no sepa cuál es la fecha del maíz o no sepa cuál es el mejor híbrido, sino que con ese conocimiento no acierta a su equipo operativo a hacerlo como corresponde. Es uno de los conocimientos casi más organizacionales y demás casi más complejos. Y ya vimos que con este asunto de hacer las cosas en su momento justo y en el lugar justo, las tecnologías o los sistemas de información geográfica empezaron a ser un aliado importantísimo. Eso nos cambió drásticamente la forma de entender la agricultura. Nos aprendió, nos enseñó a que dejábamos de operar por promedios, a empezar a entender las heterogeneidades y nos empezaron a aparecer preguntas que no sabíamos cómo responderlas porque todos los ensayos, todas las franjas que veníamos haciendo siempre eran el promedio del lote, de alambrado a alambrado, hacíamos una franja, la cosechamos y teníamos testigo y el valor del tratamiento. Pero resulta que esa franja estaba compuesta de una heterogeneidad y había una interrelación entre las respuestas y el ambiente que uno recorría en el lote. Y lo interesante es que todo este sistema de información geográfica nos permitía varias cosas. Una fue representar la realidad. Normalmente como sistema de representación usábamos un mapa con los lotes y demás donde teníamos el plan de cultivos y demás. Esa era nuestra representación de lo que íbamos a hacer. Pero resulta que con un sistema de información geográfico uno puede llegar a representaciones sumamente más complejas e incorporarle mucho más datos a esa representación. Entonces las TICs, las tecnologías de información son un aliado muy importante para representar la realidad. Ahora, también aprendimos que esa representación es importante que sea una representación para uno pero además que sea un lenguaje que nos permita colaborar con los demás e intercambiar. Entonces empezó a ser muy importante generar lenguaje común. Nos pasó, por ejemplo, en el oeste que ahí comentaron que había sido coordinador de la zona oeste de Acrea y uno tiene coordinados distintos grupos del oeste teníamos que intercambiar conocimiento y lo que veíamos es que no teníamos una nomenclatura de ambientes. Unos a las lomas le decían lomas otros le decían médanos otros le decían copetes y cuando queríamos consolidar toda la información que se iba generando en los CREAS esa falta de lenguaje común nos hacía nos convertía todo este proceso de consolidación en algo muy engorroso. Entonces ahí empezamos a entender que atrás de una buena gestión de datos o de información no solamente tenía que haber tecnología sino que tenía que haber hasta procesos culturales como era esta cuestión de tener un lenguaje común. Otro elemento que apareció que fue muy importante a partir de estos sistemas de representación de estos sistemas de información geográfico es que las máquinas lo pueden leer. Esto de la aparición de los GPS realmente fue revolucionario. Piensen que fue una tecnología usada para la guerra en la Guerra Fría se invirtió mucha, mucha plata en tecnologías para la guerra y uno de los inventos después de todas esas grandes inversiones que hubo fue el sistema de información geográfico los GPS que eso permitía a un misil dirigirlo y hacerlo entrar por una ventana de un objetivo sumamente preciso. Cuando se acaba la Guerra Fría toda esa tecnología la ponen disponible para el mundo civil. El agro o el sector agrícola nunca hubiese podido hacer las inversiones necesarias para generar esa tecnología para su gestión y ahí la tuvimos ahí disponible entre comillas casi gratis para nosotros. Entonces resulta que habíamos logrado crear un sistema de información geográfica que nos permitía representar la realidad reconocer la heterogeneidad pero a la vez operar. ¿Por qué operar? Porque si un tractor tiene un GPS un asembrador tiene un GPS yo le puedo dar un mapa de ambientes y le puedo hacer una recomendación a cada parte de ese mapa y la máquina de forma robotizada y automática actúa en relación a ese mapa. Ese es un cambio para nosotros espectacular porque empieza a relacionar un sistema de gestión de información con la operación. Y ahí es donde se empiezan también como cosa interesante a volver un montón de límites que antes veíamos claros cada vez más difusos. Hoy comenté cuando empecé a conversar esto de que uno de los límites que se me fue borrando es primero estudio después trabajo. también se está borrando totalmente el límite entre lo que es gestión de conocimiento y la operación misma. Antes decíamos hay lugares donde se gestiona el conocimiento se desarrollan las recomendaciones y el sistema opera después tomando eso. Pero hoy todo ese sistema se entrelazó y esos límites se vuelven sumamente difusos y ya difíciles de separar. creo que no es conveniente más separarlos. La operación ya en sí se está convirtiendo también en un sistema de generación de conocimiento. Entonces decíamos tenemos una representación en un mapa ponemos dosis ese lenguaje que es un formato shape un formato digital ya se lo damos a la maquinaria para que opere y eso es una gran revolución. Antes a un tractorista le decíamos andar lote 8 y echar tantos kilos de urea o tal densidad de plantas ahora el conductor del tractor mucho más cómodo que antes con aire acondicionado y demás pone el pendrive de su tractor en su sistema un mapa georreferenciado donde tiene distintas dosis en las distintas partes del lote. Entonces decimos ya los sistemas de generación de gestión de conocimiento de información hablan con las máquinas pero a su vez las máquinas también hablan con los sistemas ¿por qué? porque una cosechadora cuando va cosechando no solamente cosecha granos sino que va cosechando datos cada 5 metros va recolectando el dato de rendimiento esta cosecha de datos también la integramos a los sistemas de gestión de información y esto nos está provocando un gran desafío porque antes teníamos un dato de rendimiento por un lote cada 40, 50, 100 hectáreas y ahora tenemos entre una cosa y otra alrededor de 5.000 datos por hectárea entonces el gran desafío es con qué sistemas con qué procesos voy a gestionar esa cantidad de datos que me está produciendo la operación ya no nos alcanza más el Excel una una empresa relativamente grande que esté cosechando con monitores de rendimiento no solamente produce un dibujo sino que produce una tabla de datos donde cada punto que va generando es una fila de un Excel el Excel ya no nos sirve para gestionar todo eso y este es un desafío sumamente importante que nos cuesta todavía encontrarle la magnitud y la dimensión porque en la medida que no podamos incorporar esa gran cantidad de datos que se están generando en el sistema en la operación de los campos vamos a perder valor estamos muy preocupados por los kilos que perdemos cuando cosechamos también vamos a estar preocupados de la misma manera por los datos que vamos perdiendo entonces volviendo un poco al tema y vi que ahí tengo una una diapositiva puesta voy a tratar de comentarla todo esto de tener un sistema de información que incorpora sistemas de información geográfico y demás le está permitiendo hoy al agricultor mejorar su eficiencia productiva ya Fed y Emilio hablaron de lo que significa eficiencia eficiencia es un cociente entre cantidad de insumos que pongo en juego y el producto que logro evidentemente todo esto de poder actuar por sitio específico nos está haciendo aumentar la eficiencia y esto lo estamos pudiendo hacer porque tenemos tecnologías para hacerlo antes y no hace tantos años por ahí uno decía bueno tenía un lote heterogéneo y marcaba con algunos cañas y decía bueno cuando llegues ahí pega la vuelta al tractor hoy todos esos procesos los podemos escalar de manera automática y robotizada es un gran avance entonces realmente con todos estos sistemas de gestión estamos ganando bastante eficiencia pero además queremos generar conocimiento de todos los datos que genera la operación y nos gusta siempre que el conocimiento lo vamos a generar colaborativamente agricultores entre sí intercambiando datos y es ahí donde la web las plataformas de gestión son los aliados importantes para poder consolidar esos flujos de información que se van generando tan copiosos entonces nos vamos al concepto de plataformas de gestión ahora es interesante también que todo este conocimiento que vamos generando lo vamos consolidando en protocolos Fede hoy habló de los protocolos eso lo llamamos podríamos llamar como un manual de buenas prácticas y esos protocolos los vamos construyendo con el conocimiento que vamos generando pero nunca las consideramos como verdades definitivas es un edificio en construcción en constante edición constantemente van surgiendo nuevos hechos nuevos datos que desafían los paradigmas desafían los conocimientos que tenemos en el momento y los tenemos que renovar por eso es muy importante la apertura que también uno tenga para dejar entrar a nuevos datos que a veces por aferrarnos a un determinado paradigma como un anteojo no nos permite ver algo nuevo un ejemplo importante es el que comentó Federico hasta hace relativamente poco tiempo la fecha del maíz era fin de septiembre principio de octubre para que el periodo crítico de la floración coincida con las últimas lluvias de la primavera a fin de año y nadie se le ocurría sembrar un maíz este fin de noviembre para que el periodo crítico fuese en febrero si bien existía esa práctica la asociábamos con una productividad mucho menor hoy la gran proporción del maíz en la Argentina se está sembrando casi en 100 más tardías esos son cambios muy muy rápidos entonces todas estas cuestiones de estos protocolos lo importante también es que ya decíamos no responden a reglas de decisión que teníamos como el promedio del lote sino que empiezan hola Fernando sino que empiezan a ser por sitio específico empezamos a reconocer que hay una heterogeneidad muy grande Federico habló hoy de las napas por ejemplo en un mismo lote tenemos en el oeste de la provincia de Buenos Aires un rincón del lote un tercio del lote que tiene napa tiene el nivel freático a un metro y medio de profundidad ese cultivo está prácticamente regado tenemos seguridad de que va a tener un abastecimiento hídrico muy importante y ahí podemos tener un objetivo de plantas alto objetivos de fertilización de nitrógeno alto y en el mismo lote tenemos una parte que por su posición topográfica no accede a la napa la napa está a 3 metros de profundidad tiene una textura muy arenosa por lo tanto sus parámetros hídricos son bastante desfavorables poca retención hídrica y ahí si sembramos las 80.000 semillas que nos dice el creadero el rendimiento es cero del maíz directamente no da espiga ahora si bajamos la densidad de siembra a la mitad en ese mismo lote por ahí el maíz está rindiendo 3.000 kilos y cuánto beneficio me produce administrar esa heterogeneidad solamente regulando la densidad de siembra y en el oeste estamos midiendo impactos en el margen bruto de alrededor de 100 dólares por hectárea esto es un impacto altísimo y eso lo podemos hacer si directamente teniendo un mapa de ambientes poniendo las dosis como decíamos en un sistema de información geográfico yendo con el pendrive y poniéndose en el equipo del contratista que invirtió unos 15.000 dólares en poner ese equipo todo eso se va a masificar así que la regla de decisión que vamos a tener que generar en los protocolos van a tener que ser por ambientes ahora decimos vamos generando un sistema de representación de las cosas que vamos haciendo que nos permiten esta agricultura de precisión pero por otro lado todo nos va quedando registrado podemos dar cuenta de que estamos haciendo bien las cosas entonces podemos certificar también nuestra agricultura ya Emilio también habló de la importancia que tiene la calidad de los procesos y poder dar cuenta de que estamos haciendo lo mejor que aplicando el mejor conocimiento que está en el momento y esto entonces nos empieza a generar indicadores de sustentabilidad calidad de los alimentos y demás o sea toda esta gestión que parte por buscar el beneficio económico a nivel de margen en bruto si uno lo hace de manera ordenada gestionando información y demás también empieza a crear indicadores y poder estar controlando la sustentabilidad de los sistemas y demás y acá quiero transmitir una idea que tengo y es que sabemos poco digo la agricultura está en un proceso sumamente dinámico como administrador de recursos naturales realmente agarramos el suelo lo sembramos decidimos que cultivo y todo eso está teniendo un impacto muy muy grande en el sistema y no sabemos muy bien dónde vamos porque tenemos tanta innovación en el sistema que no tenemos historia hace relativamente pocos años trabajamos los lotes con arado de reja y vertedera hoy los trabajamos en directa ¿sabemos lo que pasa con años de directa? muchos años de directa y no lo sabemos no tenemos esa historia pero esos muchos años de directa ¿va a ser una realidad? no tampoco porque va a haber otra innovación y este sistema va a ser dinámico entonces no es tanto lo que vamos a poder aprender a través de la repetición histórica de lo que venimos haciendo y lo que tenemos que generar son elementos sensibles que podamos monitorear uno el más universal es el contenido de materia orgánica por ejemplo contenidos nutrientes como fósforo poder monitorear esos elementos para poder ir sabiendo cómo vamos con la marcha con este devenir de cambios tecnológicos yo no voy a poder hacer ensayos de 100 años para ver si un sistema de labranza es mejor que otro porque al cabo de 100 años ese sistema no va a estar más tampoco pero si tengo que monitorear muy bien indicadores ambientales que me permitan ir sabiendo la marcha de mi devenir histórico tecnológico por eso por eso creemos que es muy importante eso y eso hay que darle mucho soporte porque estamos haciendo análisis de suelo pero esos análisis de suelos no están integrados en una gestión quedan ahí en papeles en carpetas no están georreferenciados no podemos saber cómo vamos evolucionando tenemos que tener muy claro cuál es el propósito que tenemos que tener en mucha gestión de información bueno esto es lo que están haciendo los agricultores y una más dale un no dale un clic ahí está y acá voy a los cinco minutos que me faltan voy a tratar de transmitir otro concepto que va es más que un concepto es otra cosa no sé como una actitud distinta que aprendí también trabajando acá puse que el agricultor no solamente tiene que ser un agricultor eficiente sino que el agricultor es un agricultor público ¿qué quiere decir esto? el agricultor está usando un recurso natural la tierra agua a toda la comunidad le importa qué hace el agricultor con esos recursos antes el agricultor era soberano es decir yo soy dueño de esta tierra acá puedo desmontar puedo trabajar con reja todo el tiempo que se me quiera y si el campo se me vuela no me importa pero eso cambió hoy a toda la comunidad le importa qué hace el agricultor con los recursos naturales que usa en realidad en un punto el agricultor perdió soberanía sobre la propiedad los recursos naturales que administra toda la comunidad está mirando y ahí tiene que hacer entonces también un marketing en general siempre nos dice cuando salimos a la facultad vender es algo feo como decir la actividad comercial es algo desagradable a mí no me gusta vender pero siempre tenemos que estar pensando de que tenemos que hacer algo que nos gusta tenemos que creer en lo que hacemos y tenemos que mostrárselo a los demás hoy la agricultura tiene que hacer un esfuerzo mayor en mostrarle al resto de la sociedad que está usando bien los recursos que está haciendo bien las cosas y vender la idea de que está siendo sustentable y produciendo externalidades positivas entonces ahí entra toda una cuestión de marketing y ese marketing no es decir mentir es usar la información que vamos generando para mostrar que además de crear elementos perdón alimentos estamos produciendo externalidades positivas en el cambio en el en el en el en el en el en el cambio climático en un montón de cosas este ¿por qué? porque hay una comunidad global de consumidores pero esa comunidad global no solamente se preocupa porque produzcamos muchos alimentos sino se preocupa mucho cómo los hacemos la otra más y para terminar ese agricultor tiene que estar integrado a la cadena y a la comunidad eso significa que tiene que estar sensible a esos requerimientos que está teniendo toda la sociedad en esa administración de recursos naturales y cuál es la calidad de alimentos que está requiriendo por eso decimos que es también un agricultor sensible a la comunidad y que va integrando a sus protocolos de buenas prácticas no solamente aquello que tiene que ver con la eficiencia aquello que tiene que ver con voy a tratar de gastar la menor cantidad de nitrógeno posible por unidad o tonelada de maíz producida sino también tiene que integrar aquellas prácticas que impliquen producir externalidades positivas con el uso de los recursos naturales y acá un poco también me apoyo lo que decía Emilio de que tenemos que ver esto como un sistema complejo y bueno por suerte porque la verdad que si todo esto fuese simple lineal yo creo que al poco andar ya nos estaría aburriendo por suerte se ha convertido en algo complejo dinámico incierto y el gran desafío que hay para mí en esta cuestión del conocimiento que es el tema que nos está ocupando en este bloque es darnos cuenta también que sabemos poco que lo que sabemos son paradigmas por lo tanto no son verdades de lo único podemos hacer un paradigma de si es útil o no es útil pero seguro que no es verdad y el asunto es y la pregunta cómo navegar en este mundo más incierto que nos está tocando muchas gracias muchas gracias